Ricky Martin Bella De like Suscríbanse Mírame, por favor Aquí estoy con mi dolor Ella dio un paso atrás Un adiós y no queda más Ella, ella al amanecer Solo para mí Ella, belleza de mujer Ella todo me lo dio Deseando estar de pie Fue mi verso, mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Me dejó de soledad A pleno sol eterno mal Me dejó la soledad A pleno sol eterno mal Si la ves alguna vez Dile que yo La sigo amando Bella Bella El amanecer Aquí estoy tan mal Tan solo Bella Belleza De mujer Ella todo me lo dio Deseando estar de pie Fue mi verso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Bella 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 El amanecer Bella Belleza Belleza De mujer Ella todo me lo dio Deseando estar de pie Fue mi verso y mi papel Fue mi amiga y fue mi amor Conocí a mi interior Como bola de cristal Me alejó de todo mal Me dio su corazón Deseando estar de pie Fue mi amor